Amigos de tu mañana, nos encontramos en una aventura muy interesante, una aventura selvática. Estamos aquí en las afueras de Cancún, ya que los amigos de G-Shock de Casio están cumpliendo 35 años y nos invitaron a celebrarlo para probar a sus nuevos modelos. Así que ustedes conocerán en estos días sobre este nuevo reloj y todas las cosas que hace maravillosas. Pero nos trajeron a selvática porque vamos a probarlo a través del aire, de la tierra y del mar, que es súper resistente. Así que descubramos qué pasa en esta aventura selvática con G-Shock. Y me encuentro con Patricia Bacá, que es representante de Casio y de G-Shock. Cuéntanos, esta reunión, esta celebración aquí en Cancún, ¿por qué se da? Esta es una experiencia para probar lo que los relojes son capaces de hacerlo. Entonces podemos hacer en el aire, en la agua, en la tierra y así se puede mostrar el reloj. Esta es una celebración internacional. Estamos reuniendo a toda la gente de Latinoamérica, incluso Brasil. Bueno, vamos a ver la experiencia, qué es lo que vivimos aquí. Porque vamos, como dijo, tierra, aire y agua a hacer todas esas experiencias probando nuestro G-Shock. Bueno, vamos a empezar la aventura, pero las cámaras tienen que quedar atrás porque son actividades muy extremas. Así que esta va a ser nuestra nueva cámara. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por supuesto, la preparación es muy importante y aquí Abraham está llevando todas las medidas de seguridad para que no pase ninguna desgracia. ¿Se te ha caído alguien de por allá arriba, Abraham, o alguien que se ha amado su retado? Amás, si no estaremos aquí en el parque. Exacto, es verdad, no estaría aquí. Llevamos listos. Llegó el día que mi viaje está así, ¿eh? Él nunca se ha tirado, nunca ha hecho tirolesa, como le llaman aquí, canopy. Y está asustadísimo. ¿Qué pasó? No tengo miedo. ¿Qué hay gente de miedo? ¿Qué hay gente de miedo? Yo, hermanito, estoy más contento porque voy a ver a Medela tirarse primero. Y lo segundo más importante es que Medela también se va a tirar de esa vaina. Bueno, ya nos dieron la explicación de qué es lo que hay que hacer y no hacer. Así que ya vamos para arriba. Hemos subido aquí como en este... Hemos subido en este edificio especial. Miren allá abajo. Porque está la gente haciendo fila. Vamos a la primera parte de la prueba y vamos a probar el altímetro del G-Shock. Y estamos a unos 25 metros de altura. Así que vamos a probar. ¡Chao! ¡Una, dos, tres, nos fuimos! Estamos en la línea rápida que dicen que es una de las más altas y más rápidas del mundo. Estamos aquí en Cepatica. Cuéntanos, ¿por qué esta es la más alta? Es una de las más altas que tiene el parque. Tiene una... 250 metros de longitud. ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Llegamos! Bueno, y aquí con la guacamaya azul terminamos esta primera parte del recorrido de G-Shock haciendo unas pruebas aquí en el aire. Vamos a, en la semana, a tener muchas más actividades así que ustedes pendientes. ¡Saluda, azul! ¡Despídete! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!